Este es Siloé de Ciri Fundación Nueva Luz para el Mundo Entero, retocando el monumento de la negra Jacqueline Rentería, dos veces medallista olímpica, orgullo de la barriada de Siloé, acá en Cali, Colombia, Suramérica. Siloé de Ciri Fundación Nueva Luz para el Mundo Entero, retocando y haciendo el mantenimiento al monumento de la negra Jacqueline, acá en el barrio Siloé, en Cali, Colombia, Suramérica. Siloé, paraíso popular, acá en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia, Suramérica. La barriada de Siloé, que nace en el año 1972, este es Siloé de Ciri Fundación Nueva Luz para el Mundo Entero, retocando el monumento de la negra Jacqueline Rentería, que es un orgullo para la gente de Siloé y para la gente de toda la ciudad de Santiago de Cali, Colombia, Suramérica. Esta es la barria de Siloé en Cali, Colombia, Suramérica.